El Señor se acordó de su misericordia. El Señor se acordó de su misericordia. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. El Señor se acordó de su misericordia. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. El Señor se acordó de su misericordia. Su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. A los hambrientos los colmo de bienes y a los ricos los despidió sin nada. El Señor se acordó de su misericordia. Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo como lo había prometido a nuestros padres abrame a su descendencia para siempre. El Señor se acordó de su misericordia.